Roto la casa por la ventana ese Vico, muchas felicidades Quiero escuchar a la cuenta de tres Fuerte y calurosos los aplausos al Vico Una, dos, tres aplausos pa'l Vico Vengan que se escuche El Vico, el Vico, E-A El Vico, el Vico, E-A Señoras y señores Déjenme informarles que en 2022 nos vamos con todo Y como el WEPA se está poniendo de moda Nos trajimos el nuevo grito de guerra Sí, el nuevo grito de guerra Que creo que todos ustedes nos acompañan Porque la chica solera ya se quiere empezar a motivar Señoras y señores Se viene el grito de guerra papá A la manera del compás de Alex Santos No queremos que ninguna chica se nos quede sin bailar El tema que nos dice Corrime con sabor Y que baile la cabina Vamos progresando Vamos para arriba La cuco bandota Ya va a gritar Ay, ay, ay Que suena la cumbia papá Suena Vamos progresando Vamos para arriba La cuco bandota Ya va a gritar Hueva, 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 hueva Hueva, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya llegó mi carnal sonido Jetsy La mera, mera cámara chambera Quería escuchar su nuevo grito de guerra A la manera del compás Oh my God La cámara chambera La que sí chambea Vamos a bailar Vamos progresando Vamos para arriba La cuco bandota Ya va a gritar Hueva, hueva Ay, ay, ay Ya llegamos Esta noche con la voz de Alguardo Contley Sonido Bloch Ya nos reportamos Venga dice para El sonido de Alex de Ciudad de Nueva York De Anita Jiménez La Sugar La Mami Honey Pecho Huevo Samorio Meli Johnny Luna Para los famosos voces Roca en serio Sonido Jetsy 100% E, a, 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 a Brookin Auto Club Si señor esta noche La gente de Brookin Auto Club Hoy con nosotros dice El sonido brindis Y el sonido El panseón latino El panseón latino El panseón latino Con Coquitador 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 Yo Con Sonido Bansis La voz Berraca Porque esta muy Berraco Ya llego Leibon Bambon Que chula Leiboncito ¿Sabes? Vamos Derriki Vamos Derriki Ya llego Johanna Toda la Bochomanía Mec Mec Ya llegaron los bochos Puro sabor Puro sabor Puro borracho Borracho brindis Ay, ay, ay Échale, Vico ¿Dónde anda el Vico? Vico Tula Vico Producciones El Vico, el Vico, e-a El Vico, el Vico, e-a E-a Ay, ay, ay Vamos de riquis Vamos de riquis Cien por ciento El sonido del barrio Vamos iniciando para el Roches Ya nos acompaña el Joan El Gallo Échale Gallo Miguel Sánchez Sonido Máser Ciudad de Nueva York Maya Parraida y Miguel Sonido brindis Ay, 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 ay Ay, ay, ay Échale sabor al sabor Cuco Santos Con el sonido brindis Ya llegó el sonido brindis Toda la brindibandonda La banda borracha Zavila Bruno Con la Zavila Cordero Hoy presente Que quieren escuchar su ay, ay, ay Ay, ay, ay Échale brindis Vamos brindis, vamos brindis Vamos bailando, vamos gozando Hoy con Alex Santos Y el sonido brindis Él es la voz Verracha Nueva York Sabe Échale sabor al Ricky Como dice Dale, dale, dale S.Yetzi DjReady Sensación Para el sonido machis Sonido cócher Meg, meg Sonido bocho Voy a pal Sonido calibre Sonido eclipse Pansión latino Sonido maser Y su servidor Alex Saldos Roscarita la Bella presente Tierra de Administradores El que sabe, sabe Tierra de Padrotes Dice el Gabacho Dice el Gabacho La Cámara Chambera Ay mamadita Bueno mis amigos nuestros, estamos muy felices Estamos muy contentos de que la gente hoy nos está acompañando aquí Pues en este segmento musical Queremos saludar muy en especial A toda la gente que está dando cita Por supuesto muy buenas noches Hoy celebrando pues a Vico Producciones Él votó la casa por la ventana Por supuesto celebrando su aniversario Y su birthday bash ante mano Muchas pero muchas felicidades A toda la gente que forma parte De Vico Producciones Para Para Christopher Voy a pagar Christopher Una, dos, tres Voy a pagar Christopher